La mayoría de las veces los toros simplemente... La mayoría de las veces los toros nunca han eliminado. La mayoría de las veces los toros siempre... Además de que la mayoría de las veces los toros no de ustedes... Y solo de ellos y los toros no de ellos. Pueden tener palabras en la lugar de la seguridad de los que ustedes tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!